Hoy al mediodía el presidente de la nación dará las nuevas pautas sobre cómo va a continuar esta cosa. Y justamente ayer el presidente hizo una reunión con un grupo de científicos, su comité asesor, al cual le agregó psiquiatras, psicólogos, me parece un poco tarde, pasaron cinco meses, pero bueno, ahí está. Le dijeron que había que tener mucho cuidado, sobre todo con el personal de la salud, y alguien sugirió por allí que el término cuarentena ya no va más. Y me parece que esto es casi como un decreto del SAR, ¿no? Lucas famoso, aquel edicto que los Zares tenían para imponer las cosas, y es parte del autoritarismo de la Argentina. Esta pandemia que aquí en la Argentina adoptó esta forma de cuarentena temprana, algo que yo avalo, inclusive desde lo personal, y apoyo, pero entiendo además que hay un montón de gente en la Argentina que ha tenido dificultades gravísimas, y que la pobreza nos va a sobrevolar a todos durante mucho tiempo, más allá de las dificultades. Verdaderamente, si algo le ha dejado esta pandemia en el tratamiento local a los argentinos, es darnos cuenta que el Estado sirve para poco y nada. A veces rige las cosas, a veces te conduce, pero verdaderamente, y esto lo van a comprobar hoy cuando el presidente Rodríguez Larreta y Kicillof hablen, la apelación es siempre hacia los privados, siempre hacia la gente. El Estado es una entelequia que este gobierno quiere adorar en todo caso, y que los argentinos aman, pero no por mucho tiempo, por un rato, como hacen todas las cosas los argentinos. Verdaderamente, lo público sigue fracasando, y esto tiene dos motivos. Primero, por la burocracia. Primero, por las trampas que el poder y los funcionarios le ponen a la gente. ¿Para qué? Para beneficiarse, eso es obvio. Cuando digo los funcionarios, no digo estos, todos. Y segundo, porque los signos de desgastes a la gente le aburren. Entonces, es muy difícil ser dirigente en la Argentina. Sobre todo porque aquí hace muchos años que no hay una línea rectora, no hay un líder que enamore, no hay nadie que tire del carro. En general, miran las encuestas, miran a la opinión pública y van detrás. Eso no es un dirigente, ese es un seguidor. Y ese es uno de los graves problemas de la Argentina. Navegar a ciegas, sin líder, y con la gente detrás zigzagueando. Y en eso estamos. Estos signos de desgaste, el aburrimiento, el inconformismo de la sociedad, incluido el periodismo, por supuesto, que va como veleta, primero para un lado y después para el otro. Va mejor a donde el viento lo lleva. Y esto realmente, esta falta de línea rectora, me parece a mí que es lo que finalmente te complica esa navegación. Yo diría que todo eso finalmente te lleva al autoritarismo. Algo que nadie quiere. Porque a la gente cuando la castigan, le duele y reacciona. Pero primero, su misa se pone a disposición de aquellos que se supone que tienen que guiarla. Y verdaderamente estamos en una ensalada mental en la Argentina que no termina de definirse. Por eso esta navegación a ciegas, no solamente en el tema pandemia, en el tema cuarentena, sino en el tema general de la Argentina, en el económico, en el educativo, en el moral inclusive, es lo que finalmente está complicándonos y tirándonos cada vez más para abajo. Fíjense, la vacuna la hace el sector privado. La apelación de hoy va a ser al sector privado. Y entonces, ¿por qué no queremos seguir la misma línea que sigue en otros países del mundo? Con el Estado fuerte, ocupándose de las cosas que se tienen que ocupar. No hablo de Estados Unidos, ¿eh? No, no. Hablo de Nueva Zelanda, hablo de Dinamarca, hablo de Alemania. Ojo, que el mundo no es solamente Estados Unidos, China y Rusia. Hay matices. Y la Argentina está lamentablemente en un escalón inferior de todo esto. Así que bueno, mal momento, sobre todo cuando estamos en una situación así, como para reflexionar sobre estas cosas, pero creo que hay que decirlo y pensarlo, porque en algún momento saldremos, y ojalá que todos salgamos para el lado correcto. La sociedad en la Argentina a veces no sale para el lado que tiene que salir.